¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Karol G y John Miku dejaron ver la gran química que ambas poseen al cantar y perrear sobre el escenario, haciendo que una ponga nerviosa a la otra, algo que parece ser no le incomoda en absoluto a la novia de la puertorriqueña. Por eso hoy te presentamos John Miku baila pegadita a Karol G en frente de su novia. Fue durante el concierto que Karol G dio en Houston, donde John Miku se animó a perrearle a la colombiana mientras interpretaban su exitosa colaboración Dispo. Y es que cuando fue el turno de que Karolina cantara su parte, María la tomó del brazo acercándola a ella, lo que confundió a la colombiana, quien incluso dejó de cantar. Ahora fui yo la que me puse nerviosa, expresó Karol. Y parece ser que Isare, el nombre de la novia de Miku, presenció este momento, pues una fan logró captar a la parejita disfrutando del concierto de la bichota. Sin embargo, la intérprete Elisa quiso pasar desapercibida al optar por llevar un look completamente negro, usando un pants y una sudadera dejándose la capucha y debajo un gorro. Por su parte, Isare lleva una minifalda entallada a juego con su top y encima un vestido transparente decorado con unas bolitas. Por su parte, las dos entraron y salieron del lugar tomadas de la mano y escoltadas por un par de guardias. Además, en todo momento se mostraron bailando y disfrutando del concierto mientras se abrazaban. Por otro lado, aunque Miku ha tratado de no dar detalles de su romance exponiendo a su novia, se ha confesado que siempre fue su mayor apoyo cuando no tenía nada. Mi pareja llevamos para cuatro años justo ahora y no teníamos ni un centavo. Ella me pagó mi primera máquina de tatuar, compartió Miku. Así como confesar que no fue nada fácil salir del clóset. No fue nada fácil salir del clóset y tener que decirle a mis papás. Un papelón en mi casa. Mi familia es bien religiosa, pero después de todo eso, mis papás dieron un giro de 360 y me adoran y me apoyan, expresó Miko. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.